¡Hola, hola! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow of Colossus. Dejaré la serie de Minecraft. Y subiré Shadow of Colossus. Que yo ya me lo he pasado, pero es que es un juegazo y no lo puedo dejar de lado. Y como ya me sé la historia, os la iré contando a lo largo que pase. Y bueno pues, está Frozen Five y el personaje está llevando a su amada que la sacrificaron en el pueblo por tener un destino maldito. Entonces tenían que robar una espada en el pueblo y venir a la tierra prohibida para recuperarle el alma. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bueno, pues hasta aquí el video de hoy, ya hemos derrotado a los primeros, que es el más fácil, o ya a otros, mucho más felicitas a un sabien, o derrotados, si os ha gustado el video, dale like, suscríbeteos, suscríbeteos y dale a la campanita para no perderos nuestros videos, adiós.